La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado que por primera vez en esta región se cierra el año 2018 y García Page deja a los agricultores y ganaderos sin cobrar sus ayudas acopladas de la PAC y a más de 3.000 con sus expedientes retenidos a agricultores y ganaderos a los que no han dado ninguna explicación. Según ha explicado, a pesar de haber anunciado el pago de la PAC este 21 de diciembre, el Gobierno de García Page tan solo pagará la ayuda acoplada de frutos de cáscara y la acoplada específica a los que tuvieron derechos especiales en 2014. Según Merino, el Fondo Español de Garantía Agraria había autorizado a Castilla-La Mancha a pagar las ayudas acopladas, pero la realidad es, según afirma, que la pésima gestión del Gobierno de García Page obligará a los agricultores y ganaderos a pasar las Navidades sin haber cobrado por primera vez en la historia de la PAC estas ayudas cuyo importe total alcanza los 50 millones de euros. Se trata, según ha explicado, de una situación insólita que merece al menos una explicación por parte de García Page o del consejero a estos agricultores y ganaderos. Además, se ha preguntado cómo se puede ir a Bruselas a defender la futura PAC si no son capaces de gestionar bien los pagos de la actual. Hoy, 21 de diciembre, según había anunciado el propio Page y el propio consejero de Agricultura, se produciría el pago total de las ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, tenemos que lamentar que es la primera vez en esta región que se va a cerrar el año 2018 y Page va a dejar a los agricultores y ganaderos pasando las Navidades sin haber cobrado sus ayudas acopladas de la PAC y va a dejar a más de 3.000 agricultores y ganaderos con sus expedientes retenidos sin haberle dado ningún tipo de explicación, a pesar de que el FEGA había autorizado a Castilla-La Mancha a pagar estas ayudas acopladas. No sabemos por qué el gobierno de Page presume de ir a Bruselas a defender la futura PAC 2021-2027 si no son capaces de pagar y de hacer los pagos del actual PAC.